Creo en ti porque eres grande, eres grande por el solo hecho de estar vivo, por seguir luchando día a día, por levantarte en las mañanas y después de cada caída, por tu fortaleza, por tu pasión, porque nadie más que tú merece llamarse chileno, porque tú eres nuestra mejor inversión. Ven a la educación pública de La Pintana, enséñale al mundo que la única diferencia que importa es la que te hace seguir creciendo. Pon atención, en La Pintana los resultados académicos en la educación particular y en la educación pública de la comuna son similares. Más aún, en la educación pública de La Pintana jamás deberás pagar, y además, mientras más alumnos matriculados tengamos y que asistan a clases, más recursos serán los invertidos en educación. Hola, soy Pascal Contreras, profesora por vocación. Nací y estudié en La Pintana. Quiero invitarte a ser parte de la educación pública de La Pintana. Ven, porque al igual que yo, podrás alcanzar tus sueños. ¡Cámbiate! ¡Juntos somos la educación pública! ¡Juntos somos la educación pública!